Música Empezamos nuestro segundo bloque de Mix Deportivo con el tenis Estuvimos en la escuelita de tenis aquí en la cumbre y conversamos con quienes participan de la actividad los chicos, las chicas y algunos de los profesores Hola Lucha Hermosa jornada y hermoso día y hace nada de frío Bueno, contame, ¿qué hiciste hoy en tenis? Hoy hicimos algunos pases con los profes y nos íbamos armando en filas en unos cuadraditos y hicimos revés y dry después jugamos con una amiga un partido y después jugamos con un profe después empezamos a hacer muchos juegos y después, no sé Recién hace un rato estaban con Senka en el rebotador y vos decías, no sabe, no puedo, no me sale y ¿qué era lo que hay que descartar? En este deporte y en todos, el no cuando uno dice no, nunca va a salir cuando uno dice me va a salir, sale No, no puedo Es cuestión de intentarlo y aunque te equivoques, está bueno porque del error uno aprende Ya sé, como en una prueba Exactamente con la diferencia que en la prueba tenés que estudiar mucho para saber ¿Es cierto? Pero en esto hay que ver cómo lo hacen Practicar Y practicar y ver cómo van para ti y no hacer una cosa y cuando los profes dicen que hagas eso tenés que no hacerlo pero algunas veces volvés a hacerlo Bueno, pero lo importante es escuchar ¿no? Escucharlos a los profes para ir corrigiendo los errores Exactamente Bueno, mandanos un beso, Lu ¡Chau! Un beso Tomo clases Hago las clases Y contame ¿Cómo son las clases? ¿Son divertidas? Sí, muy divertidas ¿Qué están haciendo? ¿Hoy qué hicieron? Hoy jugamos muchos juegos después hicimos partidos peloteamos y jugamos a una que era el arquero que dos se ponen en él como un arco y los otros le tienen que pegar y se lo embocan van de arqueros y otros jugos Cuando venís a tenis ¿qué sentís? Siento felicidad que estoy haciendo algo que me gusta y que hago nuevos amigos Bueno, ¿nos mandás un beso? ¡Chau, Senka! ¡Chau! Hola, ¿cómo les va? Yo no voy a decir quiénes son me van diciendo ustedes ¿Quién es usted, señor? El profesor Nicolás acá del club de la cumbre ¿Quién es usted, señor? De Augusto C.P. ¿Y usted, señor? ¿Qué hicieron hoy, profe? Estuvimos viendo mucho control en espacios cortos en espacios chicos con redes de mini tenis con rebotadores mucho a dirección con aros y bueno, mucho control entre ellos primero, muchos pases muchos juegos y después de esos pases puntos y han logrado mucho los objetivos mínimos cuatro pases dirección recién estábamos haciendo un juego en el que uno de ellos jugaba solo contra nosotros dos en este caso y el que jugaba solo le tenía que pasar una vez a cada uno y hemos logrado hacer puntos largos a ver y ustedes que cuéntenme algo de lo que está explicando el profe ¿Qué tal fue la jornada de hoy? Muy buena y divertida ¿No tan avances? ¿Es que van avanzando todos los sábados? Sí ¿Sí? ¿Y por qué eligieron tenis? Cuéntenme A mí me gusta mucho y es una cosa que hace mi mamá es muy chiquita y me gustaría probar ¿Y vos? A mí porque porque siempre quise venir a tenis y este año yo puedo venir Yo por lo que veo hay un grupo muy lindo ¿No? Se están haciendo de amigos Sí Sí, mucho Ese también es el objetivo ¿No? Hacer amigos Bueno muchas gracias por esta nota A ver los tres saluden a Mix Deportivo Adiós Chao Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo Mientras camino mis calles Me llevaré las buenas luces que tiene la gente Que me iluminan la vida y me regalan mi suerte Como un río que camina hacia el mar Quiero ver la risa del sol por las mañanas Que venga siempre a golpearnos la ventana Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe Hablando siempre de frente, tirando todo lo malo Voy abriendo caminos para encontrarte Y en este mundo perdido también hay buenos amigos Y me llevaré las buenas luces que tiene la gente Y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre Como un río que camina hacia el mar Quiero ver la risa del sol por las mañanas Que venga siempre a golpearnos la ventana Yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe Hablando siempre de frente, tirando todo lo malo Como un río que camina hacia el mar Saca el dolor afuera Y no te quedes a esperar No, 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 no Como un río que camina hacia el mar Ríe, ríe, llora Y aunque da mucho por andar Y aunque en el mundo hay personas tan grises Hay otras que no paran de brillar En esta vida que se me termina No quiero ya dejarte de cantar Como un río que camina hacia el mar Saca el dolor afuera Y no te quedes a esperar Como un río que camina hacia el mar Club de tenis La Cumbre Canchas Enrique Furzan Bartolome Jaime al 300 Clases grupales Clases particulares Escuelita Tenis adaptado Alquilar de canchas Club de tenis La Cumbre 0354815590603 Club de tenis La Cumbre Como verán la tiene sumamente clara ¿Cuál es su nombre, caballero? Alejandro ¿Y qué está haciendo acá, Alejandro? Cuénteme Estamos jugando al básquet ¿Te gusta mucho jugar al básquet? Sí, es muy importante porque veré a jugar ¿Tenés muchos amigos? Sí, este es mi primo que siempre los copiamos ¿Y dónde viven ustedes? Yo vivo en La Cumbre Nosotros también vivimos en La Cumbre ¿Y a qué colegio vas? Al grado ¿Y estás contento de estar acá con tu primo jugando al básquet? ¿Ya jugaste? Sí, ahora ya nos veremos a casa ¿Y quién te vino a acompañar? ¿Quién te vino a ver? Mi papá y mi mamá y mi hermanita ¡Qué bueno! ¿Y vos que sos el primo también? ¿Juegan en la misma categoría o juegan en categorías distintas? No, los dos jugamos a la misma ¿Y hoy cómo salió el partido de ustedes? Cuéntenme Creo que... Bien A mí me pegaron dos pelotas en la cabeza Bueno, pero forma parte del juego todo eso Yo sigo en la traba Y lloré No, no hay que llorar Hay que levantar Y bueno, viejo, forma parte del juego, ¿no? ¿No? Me veo que revuerte con una pelota durísima, ¿viste? Sí Me pegan a un cipú Pero lo importante es que les gusta lo que hacen, ¿no? Sí ¿Y viste cruzando el gol? Sí Sí Hay un portón que tiene una tela de verde Ahí en mi casa Bueno, un día voy a ir a tomar un café con leche o un chocolate ¿Me vas a convidar? Bueno Un beso y gracias por esta nota Saludamos a la cámara ¡Chau! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! 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 Buenas prácticas en el trato a personas con discapacidad Cuando entable una conversación con una persona con discapacidad Diríjase directamente a ella y no a su acompañante Cuando indique un lugar o una dirección a una persona con discapacidad adviértale sobre los obstáculos y distancias que puede encontrar Preste atención a la persona, no a la limitación Actúe con naturalidad y amabilidad No usar lenguaje infantilizado, proteccionista o paternalista Respete el tiempo que cada persona necesita para comunicarse o actuar Si desea ayudar a una persona con discapacidad Espere a que ésta solicite asistencia Municipalidad de la Cumbre Departamento de Discapacidad e Inclusión Social Sí ¡Gracias! ¡Gracias!! bien ¡bien! ¡bien! Después de todas estas imágenes y estas notas, hacemos una breve pausa y ya volvemos con Mix Deportivo.